Hola, hola Inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a evaluar la empresa Intel. Vamos a ver qué productos tiene, cuáles son sus números. Ya presentaron estados financieros. Y también, pues, vamos a ver el gráfico. En qué zona se encuentra para ver si tenemos alguna oportunidad de compra. Así que, ¡vamos con el video! Intel, importante empresa del sector tecnológico. Vamos a ver qué productos tenemos ahí. Estamos, creo, en el mejor momento para las empresas tecnológicas. Estos son los productos que tiene Intel. Y estoy completamente seguro que habrás visto este logo por ahí. Habrás visto este logo en alguna computadora personal. O en alguna computadora en general. Algunas tiendas que venden estos productos. Así que, son productos muy buenos. Y que están, lo más importante, a nivel mundial. Creo que estamos en un excelente sector. Excelente oportunidad que tenemos ahí con Intel. Y, obviamente, con todos los productos que hay. Vamos rápidamente también con los números. Tenemos, bueno, acá tengo ya todos los números de los estados financieros. Los últimos estados financieros presentados. ¿Ok? Y voy directamente a la utilidad operativa. ¿Ok? A la utilidad operativa. Fíjate que en el año 2019. ¿Ok? Justo en el año 2019. En estos últimos tres meses. Analizando los últimos tres meses. Puedes ver que la utilidad ha sido de 6,447. Pero, este año, en 2020. La utilidad ha sido de 5,059. ¿Te das cuenta que no hay mucha diferencia con respecto al año pasado? Y, obviamente, no van a ser los mismos números. No van a ser los mismos números por el tema de pandemia. Sí, deberían ser mayores. Ya que el sector, pues, ha ido creciendo. Y muchas empresas del sector tecnológico también. Ha habido problemas en la entrega de algunos procesadores. Eso ha reducido un poco las ventas. Pero, eso, te das cuenta que está casi, casi igual que en el año pasado. 2019. Así que, tiene muy buenos números. Realmente, tiene muy buenos números. Sí, la ganancia por acción también, bueno, ha reducido. Se ha reducido un poco. Pero, no es algo considerable. ¿Ok? No es algo considerable. Ahora, también tengo más estados financieros. No solo de los últimos tres meses. Sino de los tres, de los seis meses completos del año 2019 y del año 2020. Y sucede casi algo parecido. No algo parecido. Mira, todavía tengo más, más utilidad operativa. Tengo más utilidad operativa en el año 2020 que en el año 2019. Y eso que estamos en una coyuntura, ¿no? Así que, hay que evaluar eso también. Porque, en mi opinión, tiene excelentes números también. Muy buenos productos. Estamos en un excelente sector. Me parecen buenos números. Obviamente, hay que canalizar un poquito más en tema de ganancias. En gastos operativos, ¿no? El aumento por, bueno, mira, fíjate que la utilidad por acción. Todo eso es importante también. Pero, basándonos simplemente en la utilidad operativa, tenemos muy buenos números también ahí. Si vamos de frente al gráfico, de frente al gráfico, puedes darte cuenta que tiene, desde el 2017, un movimiento alcista más que bajista. ¿Te das cuenta? 2017, 2016. Mira, 2016 estuvo en un precio de aproximadamente 25, 26. Ya en el 2017 llegó a 33, ¿ok? 2018 se dispara hasta los 40, 41, que es justo en la zona donde estamos ahora. Y su máximo, su máximo de 2018 fue de 54. De ahí, mira, fíjate, 2019, máximo 57 dólares por acción. Y ahora, ahora en junio de 2020, pues su máximo fue de 68 dólares. Después viene, obviamente, la coyuntura. Mira, fíjate, viene la coyuntura. Pero rápidamente recupera nuevamente su precio, llegando a un máximo de 59. Se produce una caída. Básicamente, la caída fue por la entrega de esos, la no entrega de estos procesadores a tiempo. Pero, de estos nuevos productos que había ofrecido Intel, mejor dicho, para que no nos compliquemos un poco, la no entrega de nuevos productos. Y el precio cae bruscamente, mira, cae bruscamente hasta 47, 47, 47.41 aproximadamente. Y después, mira, hace un fuerte movimiento hacia el alza nuevamente. Y ahora se entrega, hace la entrega de resultados, que aparentemente para los inversionistas no era lo que se esperaba. Pero realmente, pues, no era lo que se esperaba. Ya que, obviamente, al no entregar estos productos, pues, obviamente, los inversionistas han decidido salir. Algunos, no todos. Las ventas no han sido las que se ha esperado. Es obvio también. Y no es lo que se esperaba por el sector, básicamente. No tanto por la empresa. Creo que es por el sector, en mi opinión, es por el sector. Se esperaba, pues, obviamente, ganancias mayores. Y el precio cae bruscamente. Ahora está en un precio de, ha hecho su mínimo en 47, 66. Pero justo ha llegado a esas importantes zonas donde estaba el precio. Así que, en mi opinión, podría caer un poco más. Podría caer en 46. Podría estar en esa zona. Mira, lo mínimo que hizo en pandemia fue de 44, ¿no? Podría llegar a 45, si es que cae más. Que lo veo poco probable. Y de ahí, podría el precio nuevamente retomar los números. Fíjate que tiene buenos productos. Tiene muy buenos números. Y realmente en el gráfico se ve que está en una zona de alta probabilidad de compra. Así que, opino que es una excelente oportunidad que tienes ahí. Muy bien. Como has visto, excelentes productos. Tiene muchos productos. Y se proyecta con nuevos productos. Así que, muy atento a ese punto, al sector. ¿Ok? También, los números. Como has visto, no ha habido mucha variación con respecto al año pasado. Así que, bueno, particularmente creo que es especulación. ¿Ok? La caída ha sido especulación. En el gráfico ha llegado una zona. Una zona muy importante en la que tendrías que evaluar si vas a entrar o no en la operativa. Así que, ahí tienes el análisis. Si te gustó este video, pues me verías mucho con un me gusta. Y si no te gustó, pues también ponle no me gustó para ver cómo lo mejoraba. Recuerda que si quieres llevar ya tu análisis, tus inversiones al siguiente nivel, puedes participar de mi curso-taller de Bolsa de Valores, donde te voy a enseñar todo esto, obviamente, en forma profesional. Muy bien, cualquier duda, cualquier comentario, ya sabes, debajo del video y no te olvides de tu like y también de compartirlo. También, suscríbete al canal porque todos los días, como te habrás dado cuenta, estoy colocando análisis de diferentes productos financieros. Así que, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.